Hola, soy Jessica para MotivateAhora.com. Quiero actualizarte con información muy, muy importante, así que puedes ponerle el ringtone de noticias de última hora, ¿verdad? Bueno, ya han pasado seis meses desde que inicié en Misalus y quiero hacerte un recuento y más bien a ti que eres un empresario, a ti que has tenido experiencia como networker, que eres un profesional o casi un profesional que has intentado estar en oportunidades y que por alguna razón no estás teniendo los resultados que tú estabas esperando. Es momento de revisar tus metas, quiero que sepas. Ya se está terminando el año. Revisa tus resoluciones y verifica qué resultados has tenido en estos últimos meses. Yo quiero hacer una lista, sobre todo para esas personas que tienen esa experiencia, porque es posible que con lo que tú escuches puede que tu Navidad cambie. Esto estuvo excelente. Bueno, esta listita, no es la listita de Santa, pero sí las diez cositas que yo identifico del negocio de Misalus que, wow, son excelentes. Número uno, el cuarto de espera. Cuando tú estás haciendo el building en tu equipo, no necesariamente el orden de llegada es el orden en el que tú vas a acomodar tu equipo. Así que tenemos unas estrategias como líderes para ayudarte a que tu equipo sea acomodado como mejor tú lo necesitas y como mejor ellos lo necesitan. Esto permite crear un equipo donde el team building se trabaja con unas estrategias. Lo segundo, el periodo de gracia. Cuando tú alcanzas un rango, no tienes que estar pendiente como otros sistemas binarios que semanalmente tienen que estar renovando ese rango. Nada que ver. Hay un periodo de gracia por 60 días donde tú entonces trabajas en profundidad luego de que alcanzas el rango. Eso es excelentísimo. Número tres, el bono según el rango. Cuando reclutas, mayor sea el rango, mayor es el bono de reclutamiento por el mismo sistema. Por ejemplo, cuando un distribuidor comienza y recluta, su primer bono es de 50 dólares por reclutar otro distribuidor. Pero ese mismo promotor, teniendo un rango de director en vez de 50, cobra 100. Ese mismo promotor, teniendo un rango de director regional, en vez de 100, cobra 130. Ya a nivel de embajador, cobras 180. Y esto es por el paquete de 500. Ese mismo paquete, si fuese de 1,000, entonces cobras el doble. ¿A dónde voy con esto? Que el sistema permite que las personas inicien con un rango. Por ende, pueden estar cobrando no necesariamente 50. Pueden cobrar 100, 130 desde un inicio. Lo próximo, que es el número cuatro. Tan pronto tú alcanzas un rango, el sistema te lo notifica de inmediato. No hay periodo de espera. En la oportunidad donde yo estaba antes, era un dolor de cabeza porque tú alcanzabas un rango y la próxima semana el sistema fallaba en tu contra y ciertamente perdías todo el trabajo que habías realizado. Lo otro es que, según sea tu rango, las cantidades que tú generas por tu trabajo realmente son mayores. Así que no necesariamente se limita a los bonos. Así que hay doble compensación en ese sentido. Lo próximo, es duplicable. Gracias a que el sistema existe y trabaja a nuestro favor, hemos desarrollado líderes en una cantidad mucho mayor. Por ejemplo, en estos primeros seis meses yo he logrado lo que en la otra oportunidad me tomó tres años. ¿Por qué? Porque a la persona entrar en un sistema ejecutivo, estás contando con unas personas que están comprometidas con hacer que las cosas sucedan. versus en la otra oportunidad que realmente las personas no entran con una conciencia clara, no hacen una inversión y no son ejecutivos. Así que puedes decirme, ah, claro, pero en la otra oportunidad no hay que pagar 500 dólares. ¿Sabes qué? Hice mi asignación. Revisé en las cuentas que estaban pendientes y revisé también el tablero de éxito de esa otra compañía. ¿Y sabes qué? Todavía siguen los mismos números. Una persona se considera exitosa si recluta 15 a 20 nuevos coaches, porque así le llaman en la otra casa, nuevos coaches por mes. Sin embargo, en esta oportunidad, dentro de los mismos 500 o 1,000, estamos teniendo los mismos números. O sea, yo estoy en el tablero de éxito y yo recluto de 13 hasta 18 personas por mes. Y hay que pagar los 500 dólares. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso que estamos hablando de una oportunidad donde no es que la gente que tú estás haciendo el acercamiento no tiene el dinero o lo tiene. No se trata de la capacidad de ese consumidor. Se trata de que la red tiene herramientas que funcionan a favor de ese consumidor y que la conversión de consumidor a distribuidor ocurre con una conciencia clara de qué es lo que se va a estar haciendo con ese distribuidor y qué ese distribuidor puede esperar. Es decir, la gente no te va a pagar 500 dólares por una batida, pero sí te va a invertir 500 dólares por un potencial de inversión. Lo próximo es la misión. La misión de Be Salud está sumamente clara. Una misión sencilla, combatir la obesidad, atacando al cliente con, digamos, supliendo las necesidades que necesita. Un precio totalmente mercadeable. El programa de 3 for Free es excelente. La garantía de la compañía es excelente. Así que no nos podemos quejar en ese sentido. El 3 for Free, para aquellos promotores que lo están utilizando, ayudando a personas a que se ganen su producto, están recibiendo unos bonos adicionales. Yo mensualmente recibo alrededor de mil dólares en efectivo gracias a que ayuda a las personas a ganarse su producto gratis. Así que no es tan solo producto gratis, es que también se monetiza por hacer uso de ese sistema. Lo próximo, las herramientas de éxito. Por 10 dólares al mes, tengo acceso a herramientas que son wow. Las utilizo para hacer mis mismos entrenamientos para mis promotores. Las utilizo para mi propio desarrollo personal y son excelentísimas, excelentísimas. Lo próximo es los eventos. La compañía tiene una conciencia de que mediante los eventos es que se sigue energizando la línea completa y sigues promoviendo lo que es el crecimiento de tu negocio. Así que no tienes que hacer inversiones para ir a eventos. Ya de eso se encarga la compañía y los líderes que están trabajando. Que enhorabuena sea. Lo próximo es que la compañía quiere prosperidad para ti. ¿Sabías tú? Bueno, quizás no lo sabes. Realmente yo alcancé el rango más alto en la otra oportunidad. Y cuando llegué a esa experiencia de pasar por esa primera vez que alcancé el rango de 15 estrellas, fue una experiencia bastante dolorosa. Y cada vez que había que renovar el rango era lo mismo. Y la compañía cierra a las 12 de la medianoche, no importa qué. Si no hiciste los números, pues ya se acabó el tiempo. En este caso, la experiencia para convertirme en embajadora fue totalmente diferente. Tengo una persona que trabaja para mí. Conoce mi cuenta y estuvo mano a mano conmigo hasta que el sistema generó el rango de embajador. Y la experiencia fue totalmente diferente. O sea, estamos hablando de que la compañía está contratando empleados para asegurarse de que el promotor alcance el rango. Y por ende, tenga el bono que necesita tener. O sea, estamos hablando de algo que la diferencia es del cielo a la tierra. Así que yo espero que con este corto resumen de lo que es la oportunidad, tú puedas darte quizás un tiempo, un turno para analizar otras herramientas. Y simplemente hablemos. Recuerda que no es lo mismo hablar con una persona que no ha tenido experiencia en carne propia de lo que es una oportunidad versus hablar con una persona que ya ha estado en experiencias como las que tú estás teniendo en estos momentos. Es posible que este video te caiga en tus manos en el momento en que más lo estás necesitando sin que te des cuenta o lo has pedido. Así que haz que tu Navidad sea una Navidad de prosperidad. Únete a nuestro equipo en este mejor momento. Recuerda, los resultados van a depender de que tú estés con el producto correcto, la compañía correcta, el equipo correcto y el liderazgo correcto, pero en el momento correcto. Y este es tu momento. Hablemos.